Damas y caballeros, lo de Minions es un rotundo éxito. Esta película la ha roto de forma brutal durante el año 2022 y se ha convertido en la tercera película más rentable del año. Atentos, mucho ojo. Aquí yo pongo el siguiente tuit, ¿no? Que dice, Los Minions nace un villano. Se convierte en la tercera película más rentable del 2022, superando a todas las de Marvel y DC, quedando solo por detrás de Avatar 2 y Top Gun Maverick. Todo esto con un costo de producción inferior a los 100 millones de dólares. Excitazo de Illumination Studios. Esto es una maldita locura, damas y caballeros, y está más que confirmado por la gente de Deadline. Aquí nosotros vemos que prácticamente ponen a Los Minions como la tercera película más rentable del 2022. Y ojo, mucho ojo. Super Mario Bros. va camino a ser quizás por lo menos Top 5 más rentable de este año. 100% seguro, 100% garantizado y todo esto sin datos inflados, sin manipulaciones y tonterías por allí. Esta película estoy 100% seguro que será una de las más rentables de este 2023. Pero bueno, hablando de Los Minions, nosotros sabemos que la película hizo 939 millones de dólares en taquilla, lo cual es muy interesante, muy bueno. Y obviamente también tenemos que aquí supuestamente hizo unos 13 millones de dólares en formato físico, aunque según Deadline ellos tienen otros datos que ahorita veremos. Miren, mucho ojo. Aquí nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos ver la taquilla doméstica, la taquilla internacional y la taquilla de China, que todo esto suma un total a nivel global de 939 millones de dólares. Sin embargo, nosotros aquí hemos platicado en más de una ocasión que los cines se quedan con un fuerte porcentaje de dicha taquilla, al punto de que lamentablemente de la taquilla solamente la película de Minions recaudó 420 millones de dólares. Sí, 420 millones de dólares recaudó esta película solo de la taquilla. Los gastos fueron de 368 millones. Interesante, ¿no? Estos fueron los gastos. Entonces, en pocas palabras, pues sí. Uy, qué fuerte, ¿no? Esta película logró y alcanzó la rentabilidad solo con la taquilla. Ahora, tenemos el streaming 170 millones y, pues obviamente, el tema del formato físico y bla, 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 160 millones, lo cual vendría a sumar una recordación total supuesta de 750 millones de dólares. Yo siempre hago un paréntesis con el tema del streaming. Ya luego lo voy a hablar en un video para mi canal sobre el tema de Marvel, porque resulta, a ver, les pongo un spoiler. En streaming, ellos cuentan con Marvel, por ejemplo, cómo Marvel vende las películas a Disney Plus y de ahí sacan 160 millones de dólares. Son conscientes, ¿no? Yo sé que ustedes ya entendieron por qué hay que poner entre paréntesis los datos de streaming. Porque resulta, chicos, que si uno lo analiza bien, Disney Plus es de Disney por lógica y Marvel es de Disney por lógica. En pocas palabras, es Disney vendiéndose un producto a sí mismo. Y por eso muchos llegan a pensar que los datos, por ejemplo, de películas como Doctor Strange, como Wakanda Forever incluso, que aquí lo tenemos, o como Torloff and Thunder podrían estar un poco maquillados. Sin embargo, al final del día, ojo. A pesar de eso, no importa nada, sin importar si los datos están maquillados o no. Los Minions es una película más rentable, sin lugar a dudas, que todas las películas previamente mencionadas. Y es que fue una película que costó mucho menos. Pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. En los costos, nosotros vemos que ellos supuestamente gastaron 100 millones de dólares en esta película. Supuestamente ese fue el costo de producción. Pero The Numbers y el reporte inicial era de 80 millones. Entonces, existen ciertas posibilidades de que los datos de los Minions puedan ser incluso mejores. Estas obviamente son estimaciones de Deadline. Y aquí mismo nos los dice. Fuente, estimaciones de Deadline. Así que hay que tomar esto con pinzas, pero se acerca mucho a la realidad. Se acerca mucho a lo que realmente sucedió a lo largo de este año. Entonces, damas y caballeros, la película de Minions la ha roto de forma brutal. Y chicos, era lógico. Es una película que se deja de tonterías, que no te pone nada raro. Es una película bien entretenida, una película familiar, una película disfrutable. Yo la he visto en varias ocasiones. Esta de Nacio Millano me gustó mucho, la disfruté. Y es una película simple. Y de hecho, si uno se pone un poquito a analizar, tiene una historia muy similar a la de Mario Bros. Sí. Prácticamente vemos como el líder es secuestrado. O si hay una persona secuestrada. En este caso, en Mario Bros. sería Luigi. Y en los Minions, pues es Gru. Entonces, un grupo de tres personajes se embarcan a una aventura épica. Tal como pasa en los Minions y como también sucede en Mario Bros. En dicha aventura, ellos deben aprender a pelear. Deben reforzar sus habilidades. Y entonces hay toda una secuencia en la cual están practicando sus habilidades, sus técnicas. Y eso ocurre tanto en Super Mario Bros. la película, como en los Minions, nace un villano. En pocas palabras, la temática de ambas películas, el formato que tienen es muy similar y muchos piensan que es casi la misma película. Pero pues obviamente con personajes diferentes, con textos diferentes, pero digamos que de forma generalizada podría ser muy parecido al guión. Pero al final del día, damas y caballeros, Illumination nos ha demostrado que menos es más. Que obviamente ellos saben cómo hacer una película animada, entretenida. Que no se andan con tonterías. Illumination también es un estudio que casi no arriesga. Eso es una realidad. Arriesgar a veces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo puede salir fenomenal o también puede salir fatal. Si tú arriesgas demasiado, es decir, o tú experimentas mucho y haces formatos diferentes, un estilo completamente distinto. Puede salir cosas como, por ejemplo, la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Esta película animada que tenía un formato diferente de animación, que salió muy bien, que gustó mucho y que incluso ha servido de inspiración para muchas otras películas, como por ejemplo, la película de... Bueno, nosotros sabemos, ¿no? El gato con botas. Que, por cierto, el gato con botas es una película muy rentable. De hecho, el gato con botas derrotó a nada más y nada menos que a Thor Love and Thunder en rentabilidad. A pesar de haber ganado mucho menos en taquilla. Todo esto, obviamente, por múltiples aspectos que al final se toman en cuenta y que son claves para definir qué película es más o menos rentable. Entonces, chicos, el punto es que sí. Nosotros vemos cómo el formato que se utilizó en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse de animación, con los frames cortados, también se implementó en la película de el gato con botas y salió fenomenal. A veces esos riesgos te traen situaciones como esa, que son muy positivas, pero también a veces el arriesgar demasiado puede salir muy mal y puede salir en una película totalmente desastrosa. Entonces, lo que hace Illumination es que ellos ya tienen el formato definido, la forma en la cual van a hacer una película, que saben que funciona. Y no se meten en polémicas baratas, no se meten en polémicas innecesarias. Escuchan a su público. Eso es algo que falta mucho hoy en día en Hollywood. O sea, vemos cómo ellos ignoran lo que quiere su público, lo que quieren sus seguidores. Como que no les importa demasiado, como que se les suda mucho, ¿no? Si el seguidor te dice, yo quiero esto, yo busco más o menos este tipo de película, a mí me gustaría... A ver, les pongo un ejemplo. En Marvel vienen pidiendo los fans de Marvel a Tom Cruise como Superior Iron Man desde hace mucho tiempo. Y sí, tú puedes decir, bueno, quizás Tom Cruise no quiere, vale, pero a Superior Iron Man lo puedes llevar con otro actor, con un actor que demuestre tener cierta calidad, vale. Puedes hacerlo. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te detiene? Si es lo que los fans quieren. Los fans han demostrado que si tú les cumples a ellos, ellos te cumplen a ti. Vean de ejemplo, Spider-Man, la película que salió, ¿no? No Way Home. Esa película del año 2021 que fue un éxito en taquilla. Esa película que obviamente fue súper popular, súper conocida porque le cumplieron a los fans. Los fans querían a los tres Spider-Man reunidos. Marvel cumplió y les trajo a los tres Spider-Man. Por lo tanto, damas y caballeros, nosotros debemos recordar eso, que al final del día Marvel cumplió. Los fans cumplieron. La situación fue muy buena. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente esa película fue una fusión entre Marvel y Sony, pero luego Marvel tiene la oportunidad de cumplirle a sus fans y ¿qué es lo que hacen? Te ponen a feministas perreando. Te hacen cosas así media extrañas, media raras, ¿no? Como She-Hulk. Y pues obviamente los fans responden de forma muy negativa. Lo que los fans quieren es entretenimiento y a veces eso es importante. Minions cumple, Super Mario Bros. cumple y por eso Illumination es a día de hoy, sin lugar a dudas, el estudio de animación más en forma sobre la faz de la Tierra y ha humillado a The Walt Disney Company desde que llegó la pandemia. Sí, desde la era post pandemia hasta la actualidad, la humillación de Illumination a Disney ha sido brutal y el próximo año recordemos que vuelven los Minions. El próximo año hay una película de los Minions. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Qué creen que va a pasar? Ya sabemos qué es lo que ocurrirá. 2024 es probable que vuelva a ganar Illumination porque, insisto una vez más, con estas taquillas de Minions, que prácticamente cualquier película que sacan de Gru, de Minions, de mi villano favorito, termina convirtiéndose top 10, top 15 de películas más taquilleras de la historia. Pues en pocas palabras, estamos viendo que es un formato que funciona y que a la gente le guste. Los Minions son personajes sumamente populares, que los niños quieren ver, que los adultos quieren ver y que obviamente al final del día terminan siendo muy consumidos alrededor del mundo. Y ojo, eso es muy importante porque no solamente son un éxito taquillero sino también en merchandising. ¿Saben la mercancía que se vende de los Minions? Yo que he tenido la oportunidad de viajar mucho en los últimos años, pues evidentemente no a uno le va bien y pues aprovecha a hacer ciertas cosas, solo se vive una vez. Entonces pues yo voy y visito varios países, ¿no? Entonces, yo que he tenido la oportunidad de viajar me he encontrado con mucha mercancía de los Minions. Es una locura. Es muy loco lo mucho que se venden los Minions alrededor del mundo. Tú estás de pronto en Japón, gente llevándose a los Minions. Estás en Corea, gente llevándose a los Minions. Estás en Singapur, gente queriendo Minions. Londres, gente queriendo Minions. País a donde vayas, ciudad a donde vayas, gente consume Minions. Hay mucha merchandising de ellos. Son muy populares y la gente se los lleva a montones. Cuidado, porque significa que obviamente Illumination tiene otras vías, ¿sí? Para poder aumentar sus ganancias. Porque recordemos una cosa, las películas evidentemente siempre dejan utilidades, siempre dejan ganancias, sin importar el tiempo. Esta película va a dejar ganancias hasta el resto de los días. Cada vez menos, obviamente, probablemente, pero siempre va a dejar utilidades. O sea, en la actualidad yo les aseguro que la primer película de mi villano favorito sigue arrojando ganancias. A pesar de que ya pasaron cuántos, 12, 13 años de esa película, les aseguro que sigue dejando ganancias. Toy Story 1 sigue dejando ganancias. A pesar de tener casi, casi 30 años, ¿eh? Que son como 29, 28 años que tiene esa película. Por lo tanto, cuidado. Son películas que siempre te arrojan ganancias, siempre te arrojan utilidades. Ejemplo, los actores de Friends. Friends, que es una serie que acabó hace cuánto tiempo? 20 años, dos décadas. Ganan aproximadamente 20 millones por año en solo utilidades. Entonces, por eso es que insisto, la rentabilidad siempre se alcanza. La pregunta es cuánto tiempo tardas en lograrlo y si puedes o no conseguirla con la taquilla. Que obviamente todos prefieren lograrlo con solo la taquilla del cine. Bueno, así caballeros, espero que hayan disfrutado este video, espero que se le hayan pasado fenomenal. Y chicos, nos vemos la próxima.